Ah, bueno, ¿que ahora yo soy un cantante o qué? Pero bueno, pensándolo bien, ya que estamos aquí aprovechemos el momento El ruso revienta al país sin salir de su cuarto Viene desde muy lejos y aún va a llegar más alto Ruso mafioso viene aquí para quedarse El más ambicioso de país se llama Arta Revienta al país sin salir de su cuarto Viene desde muy lejos y aún va a llegar más alto Ruso mafioso viene aquí para quedarse El más ambicioso de país se llama Arta Hijo de buena familia va a hacer que sea mejor Trabajando todos los días Con mucho esfuerzo y mucho dolor Arta 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 El ruso revienta al país sin salir de su cuarto Viene desde muy lejos y aún va a llegar más alto Ruso mafioso viene aquí para quedarse El más ambicioso de país se llama Arta Revienta al país sin salir de su cuarto Viene desde muy lejos y aún va a llegar más alto Ruso mafioso viene aquí para quedarse El más ambicioso de país se llama Arta Arta letry Viene desde muy lejos y aún va a llegar más leve De mara V TERadio Viene 밋 Viene desde muy lejos y Champions Gracias por ver el video.